El gobierno argentino solicitó la instalación de un consulado general de la República Argentina en Chengdu. Sin duda en la apertura de un consulado en la ciudad de Chengdu, la provincia de Sichuan, yo creo que abriría una gran cantidad de oportunidades en términos de comercio e inversiones para empresas chinas. Si uno compara lo que ha sucedido con las ciudades del este, que fueron las que primero se desarrollaron desde el inicio del proceso de reforma y apertura, podemos ver que justamente es en los mercados más fronterizos hacia el oeste, en donde hay más posibilidades de crecimiento y más margen para incorporar justamente estos vastos segmentos del territorio de China y de estos habitantes al mercado de consumo. Entonces yo creo que en comparación con otros mercados más maduros, es justamente en estas nuevas zonas donde hay oportunidades para que las empresas de Argentina se puedan inserir en algunos nichos en donde sabemos que somos más competitivos y que a mi modo de ver se relacionan con la estrategia de circulación actual que ha anunciado recientemente el gobierno de China. El texto oficial señala la intención argentina de ampliar su representación en China como un reflejo del deseo de profundizar la cooperación e intensificar los lazos locales. Si Argentina puede encontrar nichos de mercado en los cuales posicionarse en lo que va a ser este proceso de mayor crecimiento de la economía de China en base a su mercado interno, sin duda se va a producir una mayor complementariedad entre las economías. La verdad que hoy sabemos que Argentina aún mantiene un déficit comercial relativamente importante con China, pero esto se debe a que sin duda no están siendo aprovechadas todas las oportunidades. Chengdu es considerada una de las ciudades con mayor potencial tecnológico y comercial de China. Según el experto, esto podría complementarse con la economía argentina. Bueno, yo creo que justamente Argentina y China tienen que profundizar la complementariedad de sus economías en base a lo que yo creo que van a ser los vectores de crecimiento de la economía del siglo XXI. Y con esto me refiero a básicamente las nuevas energías, desarrollo verde y la economía digital. China ya dio la bienvenida a la Argentina a su iniciativa de la franja y la ruta. De esta manera, ambas naciones sientan las bases para profundizar aún más su vínculo económico y cultural. Según los expertos, las economías de China y de Argentina son complementarias, por lo que esto representa una gran oportunidad para desarrollar en conjunto sus mercados. Andrés Flores, CGTN en Español, Ciudad de Buenos Aires.